Los 60 no son para trabajar, son para disfrutar. Si tú has llegado ya a los 60 años de edad, a esta edad dorada, es hora de que vivas tu vida con la mayor tranquilidad y felicidad. Los 60 ya no es una edad para trabajar, es para disfrutar de tu jubilación, del dinero que has ahorrado durante toda tu vida, es hora de que viajes, de que compres las cosas que te gustan, comas bien, hagas lo que te gusta. Los 60 ya no es una edad para preocuparse, ni para estresarse por la situación financiera de los hijos o los nietos. No te sientas culpable o responsable por lo que a ellos les falte. Porque tú ya les ofreciste todo lo que era posible en su niñez y en su juventud. Un hogar, comida, buena educación. Y si ellos no supieron aprovechar la ayuda que les diste, es culpa y responsabilidad de ellos, no tuya. Tú ya cumpliste, tú ya hiciste tu trabajo. Ahora ellos tienen que aprender a valorar y a salir adelante. Usa tu dinero para tener una vida más plena. De vez en cuando puedes comprarte algo mejor, más fino, al fin y al cabo es para ti. Recuerda que en esta época el objetivo es disfrutar, tú y tu pareja, usar ese dinero en sus gustos, en tus gastos, en tus caprichos. Porque después, cuando uno muere, el dinero que tenías y lo dejas de generación, en generación solamente hace rencores y hace odios. Comienzan las peleas entre hermanos, las discusiones, aparecen yernos, nueras. Y son ellos los que van a querer aprovechar de todo ese ahorro que con tanto trabajo y sacrificio has hecho en tu juventud. A esta edad se debe buscar la paz, la tranquilidad, la serenidad. Ya no es época de sostener a nadie en la familia, ni a los hijos adultos, ni a los nietos. Visítalos, juega con ellos, comparte momentos de felicidad. Pero lo mejor es que no vivas con ellos, mantén su espacio, su privacidad. Trata de hacer lo mismo para ti, no seas una carga para el resto, ni te pongas cargas. Consigue una persona que te ayude, que te colabore con lo que necesitas en el hogar. Mantén tus hobbies, sale a caminar, riega plantas, escucha música que te guste. Trata de convivir con gente de tu generación, créeme, todo eso puede ser muy divertido. Invierte en tu salud, en tu bienestar, porque a esa edad ya hay achaques y dolores. No alimentes a la enfermedad, no pienses en ellas, no le des importancia, enfócate en lo bueno. Como dice este dicho, uno puede ser viejo, pero siempre hay que tener el alma joven. Haz deportes, mantente sano, acepta todas las invitaciones, ve a bautizos, cumpleaños, ve al campo. Pues importante salir de casa un rato, los 60 ya no es una edad para angustiarte, es una edad para ser feliz. Ya viviste lo que tenías que vivir, afrontaste la vida con errores, con aciertos, pero la afrontaste y eso es lo que importa. Ahora solo toca vivir en paz, estar en armonía con la familia, ser feliz, ser agradecido con Dios por la linda oportunidad de tener esta vida. De tener la dicha de ver a tus hijos todavía. Los 60 es una edad perfecta para ver todas esas películas que nunca tuviste la oportunidad de ver. Es una buena oportunidad para intentar hábitos como la lectura, el ajedrez, el baile. Es una oportunidad para hacer pases con el pasado y para soltar todo lo que dolió, todo lo que envenena el alma. Los 60 es una época para remediar los vínculos que se rompieron. Ya de nada sirve guardar rencores, odios, porque en cualquier momento la vida se lleva a esas personas y va a ser imposible vivir con esa carga en la conciencia pensando que tal vez se pudo haber pedido perdón o se pudo haber perdonado antes. Los 60 es la mejor edad para disfrutar cada detalle que te regala la vida, para sentir el sol sobre tu piel, para sentir el aire y respirar profundo, para ir al mar más frecuente, para disfrutar de las ocurrencias, las conversaciones que te regalan las personas a tu alrededor. Los 60 sin dudas son una edad mágica, única, la mejor edad para disfrutar plenamente de la vida y hacerlo sin preocupaciones. Madre 5 Amén. Amén.